Bienvenidos. Este sistema para inmovilizar los vehículos se llama CEPO. Si dejáis el coche mal aparcado, puede que veáis uno cerca. En algunas ciudades, los agentes de tráfico los usan para tomar medidas contra los conductores que dejan el coche mal aparcado. Id con cuidado. Este CEPO se coloca sobre la llanta. En el otro lado, el brazo se engancha entre la llanta y el freno. Una cerradura de seguridad une las dos caras y la rueda queda inmovilizada. Los CEPOs deben ser fuertes y seguros. Por eso sus piezas están hechas de acero. Este tubo de acero será el brazo externo. Esta barra será el pie sobre el cual descansará el CEPO. Esta placa será el brazo que se engancha entre la llanta y el freno. Primero lo doblan para darle fuerza. Y luego le dan la forma final. Ahora toca hacer el brazo externo. Lo doblan por dos puntos distintos y le hacen dos agujeros para el perno de seguridad. Doblan una placa de acero para hacer la pieza que refuerza el brazo interno. Mientras, la barra de acero que han cortado para hacer el pie se mete en una máquina que la doblará. Un soldador une el tubo al brazo externo. Y luego los une a una pieza con forma de caja. Después de soldar el refuerzo con el brazo interno, pasa una varilla por los agujeros y une el brazo con la caja. El brazo interno ya tiene movilidad. Se le da una capa de esmalte y la estructura ya está lista. El disco mide 30 centímetros de diámetro. Primero se le suelda un soporte. Luego se añade otro tubo y se pasa otra varilla por los agujeros. Y finalmente se suelda. Ahora el tubo sube y baja. Y a esto también se le da una capa de esmalte. Se le pone un perímetro de goma para que al colocar el cepo, este no arañe la llanta. Es hora de montar todas las piezas. Primero, el mecanismo que une los brazos interno y externo. Con una llave especial, se atornilla un perno de acero inoxidable dentro del tubo. Este muelle sujeta el brazo en la posición correcta. El pie también se atornilla. Esta pieza mantiene el cepo a una altura que permite girar la llave que gradúa el perno. Desde este ángulo se puede ver como el giro de la llave hace que el perno ejerza presión sobre los brazos y estos apresen la rueda. Luego, se une la pieza del disco al brazo externo. Se alinean los agujeros que hay entre ambas piezas y luego se atornillan. El brazo tiene varios agujeros para que el cepo se pueda colocar en todo tipo de ruedas. Cada cepo lleva una placa con el modelo y el número de serie. El fabricante registra el nombre del dueño de cada cepo y no hace copias de la llave a nadie aparte del dueño. ¿Habrá alguna llave maestra?